hermanos de tanto criticar a los fariseos nosotros nos podemos volver fariseos hay que pedirle a dios que no suceda así me explico uno puede ver tantos defectos en ellos porque están esos defectos claramente en la escritura y empezar a señalar los defectos de ellos olvidándonos de que también nosotros tenemos nuestros pecados nuestros defectos y de qué corregirnos parece que es un poco más sabio siempre que veamos un defecto en otra persona revisarnos nosotros mismos porque con mucha frecuencia sucede que aquellos defectos que más criticamos en otros son también deseos que quizás de una manera solapada tenemos también nosotros por no decir pecados que estamos cometiendo utilizando esa regla de sabiduría tratemos de ver qué era lo que estaba mal en ellos según el pasaje que ha sido proclamado y tratemos de revisarnos nosotros para ver si estamos cayendo en lo mismo y puedo adelantarles que mi primera conclusión es que sí problema de los fariseos era lo que podríamos llamar una especie de desequilibrio o desorden en las prioridades cristo dice ustedes le dan mucha importancia a cuál es el diezmo que hay que pagar de algunas hierbas aromáticas o condimentos tipo la menta el anís el comino uno puede imaginar que de estos condimentos el diezmo es una cantidad pequeña muy pequeña piensa por ejemplo en el comino quien va a utilizar bolsas y bolsas de comino no se utiliza un poquitico y de ese poquitico toma el diezmo el 10% ese es el impuesto que habría que pagar casi nada cristo no dice que sea nada pero dice habría que darle importancia en primer lugar al derecho a la misericordia y a la sinceridad esas son las tres grandes prioridades que cristo da el derecho la misericordia y la sinceridad y como esas son las tres grandes prioridades pues quiere decir que los fariseos tenían sus prioridades volteadas le daban mucha importancia a lo que no tenía tanta y le quitaban importancia a lo que era realmente valioso y que es lo que cristo destaca y lo repito para que se nos grave bien el derecho es decir lo que es justo en sí mismo la misericordia que tanto nos acerca el corazón de dios y la sinceridad esa transparencia esa claridad que hace que la luz del señor pueda pasar a través de nosotros o sea que los fariseos tenían las prioridades al revés ahora hagámonos la pregunta si a nosotros nos pasa eso si también nosotros a veces le damos demasiada importancia a lo que no tiene tanta no dijo cristo esto lo subrayo no dijo cristo no hombre olvídense del impuesto de la menta y de la impuesto sobre el anís no no dijo cristo eso dijo hay que darle el primer lugar a lo que tiene el primer lugar sin olvidarse de lo otro estos temas son controvertidos pero yo quiero dar ejemplos ejemplos de cómo a veces se nos tuercen las prioridades voy a dar tres ejemplos concretamente uno tiene que ver con la vida moral otro tiene que ver con la vida litúrgica y otro tiene que ver con el catecismo y la teología en cuanto a la moral quiero dar este ejemplo muchas personas consideran que son más graves aquellos pecados que producen más vergüenza y resulta que por una especie de pudor natural los pecados que producen más vergüenza suelen ser los pecados relativos a la sexualidad entonces se le da una importancia enorme a los temas sexuales y se nos olvidan otros temas que también son importantes y que muchas veces son más importantes para darnos cuenta del daño que se comete con pecados no sexuales basta recordar a dos personajes de triste recordación si nosotros examinamos la rebelión de satanás frente a dios el sexo no tuvo nada que ver ahí más bien tuvo que ver la soberbia la mentira la arrogancia eso es lo que tuvo que ver y si nosotros vemos la traición de judas los factores que intervinieron fueron otros tal vez la codicia tal vez una especie de prepotencia por imponer su propia imagen del reino de dios frente a lo que predicaba cristo entonces date cuenta que hay pecados que pueden ser gravísimos pero muy graves es decir dignos del infierno y sin embargo no son pecados sexuales no le estoy quitando importancia a la sexualidad estoy diciendo que si nosotros nos obsesionamos solamente con el tema sexual le quitamos importancia a lo que la tiene y esto puede conducir por ejemplo a personas que tienen esa formación y esa disciplina y no cometen pecados sexuales y sin embargo están recomiéndose de envidia o por ejemplo están llenos de soberbia o mantienen una fachada de mentira y esas cosas las detesta dios o son cómplices de horribles injusticias o son pasivos frente al avance del mal en el mundo y esos son pecados de omisión que dios repudia y sin embargo muchas veces la gente no se acusa de eso entonces ahí tenemos un ejemplo en el que uno puede estarle dando demasiado peso algo no es que no lo tenga si tiene importancia pero por favor ten la escala completa donde está la justicia en tu vida donde está la sinceridad en tu vida esas son las prioridades grandes dice cristo veamos ejemplos que tienen que ver con la liturgia esto es complicado porque la liturgia es un tema muy sensible para mucha gente he contado muchas veces la historia de lo que me sucedió cuando estaba adelantando mis estudios en irlanda celebraba misa en una de las capillas propias de nuestra parroquia con alguna frecuencia me mandaban a celebrar la santa misa y en alguna ocasión terminó de celebrar la misa siguiendo pues el ritual usual y se acerca una señora y me dice padre su misa y así lo dice su misa no y un más su misa está bien y un más es ok su misa está bien y luego me pregunta pero usted conoce la verdadera misa de all right más conoce usted la verdadera misa la que sí es la de a para ella la verdadera misa la all right más es la misa según el misal de 1962 anterior a la reforma litúrgica esa es la misa misa la verdadera misa esto otro que con lo que salió pablo sexto eso no ya ahí tenemos un primer problema frente a la grandeza de lo que sucede en la misa esta persona le da más importancia al rito y al idioma porque ella prefería la misa en latín le da más importancia al rito y al idioma que a lo que está sucediendo lo que está sucediendo es que estamos unidos con el sacrificio del calvario con la ofrenda salvadora del hijo de dios y por supuesto que el rito aprobado por pablo sexto lo que a veces se llama no bus ordo es plena y absolutamente válido y por consiguiente lo que sucede en la santa misa en el no bus ordo es decir en la celebración autorizada por pablo sexto o en el misal anterior a 1963 lo que sucede ahí es lo mismo y es grandioso entonces cómo nos vamos a obsesionar tanto pero tanto con el tema del ritual como para hacer esas clasificaciones de que hay una misa que apenas está suficiente y otra que sea la verdadera misa dónde están las prioridades ahí esa persona la que habla así tiene claras las prioridades tiene claro lo que está sucediendo en la misa esa es la gran pregunta y hay casos todavía más graves que el de esa estimada señora hay casos tan graves como aquellas personas que directamente dicen no esa misa no vale no vale dicen no vale imagínate uno dice pero pero cómo se puede llegar a ese extremo ahí lo tienes en el terreno de la liturgia hay muchas de estas discusiones y hacen mucho daño hay otra otra discusión parecida que es la que tiene que ver con el tema de recibir la sagrada comunión en la mano por supuesto la legislación de la iglesia es clara todo fiel debe tener el derecho debe respetarse el derecho de recibir la sagrada comunión directamente en la boca esa es la ley válida en la iglesia eso es lo que vale en la iglesia católica pero luego resulta que entonces hay algunos sacerdotes y hay algunos obispos que pretenden imponer su propio criterio y entonces quieren obligar a la gente que tiene que comulgar en la mano por supuesto no es correcto lo que hacen esos sacerdotes o lo que hacen esos obispos eso no es correcto pero ahora pongámonos de parte del comulgante del que va a comulgar pongámonos de parte de él es decir veamos las cosas desde el ángulo del comulgante llegar al punto que habrá que respetarlo porque la conciencia de cada persona es la conciencia de cada persona pero llegar al punto de decir yo no comulgo no comulgaré haré solamente comunión espiritual no comulgaré si me van a dar la sagrada comunión solo en la mano pues no comulgaré yo sé que muy posiblemente el que pretende obligarte a eso sea sacerdote sea obispo está cometiendo una exageración y un abuso de poder yo sé eso pero miremos las cosas desde ti desde tu ángulo es justo contigo mismo y con la iglesia que tú te digas y que tú repitas no voy a comulgar si tengo que comulgar en la mano es justo eso es decir frente a la grandeza del sacramento eucarístico y la posibilidad que ha sido tan esquiva este año frente a la posibilidad bendita de recibir la sagrada comunión por supuesto habrá que tomar mil precauciones porque eres una persona creyente y devota revisarás muy bien tus manos que no haya posibilidad alguna de irrespeto al cuerpo de cristo pero es correcto que tú te abstengas de comulgar porque hubo ese abuso de poder del sacerdote o del obispo es justo eso es la mejor manera de obrar si tu conciencia de tal manera te amarra que tú dices no voy a comulgar por supuesto yo no voy a violentar tu conciencia y en lo que a mí respecta por supuesto que yo procuraré respetar al máximo el derecho de las personas a recibir la sagrada comunión en la boca en la boca yo respetaré eso como también respetaré que en mi país está autorizado recibir en la mano entonces se hacen las advertencias del caso pero si alguien quiere recibirla en la mano mientras esté esa autoridad yo respeto la autoridad y la doy en la mano teniendo el cuidado del caso pero lo que yo quiero decir es qué pasa con aquellas personas que llegan a ese extremo decir entonces no comulgo cómo están tus prioridades que es el tema de hoy cómo están tus prioridades ahí por supuesto si te estuvieran obligando a un sacrilegio habrá que resistirse y con la gracia de Dios resistirse hasta el martirio si fuera un sacrilegio pero no lo es no lo es si tengo que aclarar lo aclaro la manera como yo Nelson Medina prefiere dar la sagrada comunión es en la boca y si es posible a la persona que comulga de rodillas esa es la mejor manera de comulgar pero yo no voy a imponer mi ley en la iglesia no yo no voy a imponer eso y si ahora me pongo desde el punto de vista del comulgante a mí me parece muy triste que una persona tenga las prioridades así un poco descuadradas así un poco en desorden y prefiere no comulgar a recibir la sagrada comunión con toda piedad y cuidado en la mano ese es un ejemplo de prioridades que no están bien puestas el último ejemplo que quiero dar es el que tiene que ver con la teología y catecismo me duele mucho que hay una separación una separación entre los cristianos de oriente lo que llamamos los ortodoxos y nosotros cristianos de occidente hay una separación una división hay un sisma y una gran parte de ese sisma proviene de pequeños temas de teología por ejemplo acostumbran ellos comulgar con pan con levadura nosotros comulgamos con pan sin levadura es ese aspecto tan terriblemente importante como para mantener una división que va a cumplir mil años esa división empezó en el año mil cincuenta y cuatro hay otros problemas no es no es el único el de la materia para el sacramento eucarístico hay otros ellos enseñan en el credo el espíritu santo procede del padre nosotros decimos que procede del padre y del hijo ya un gran teólogo como santo tomás unos doscientos años después de que sucediera el sisma aclaró perfectamente se puede entender procede del padre por el hijo o procede del padre y del hijo se puede entender perfectamente de ambos modos no sería ese motivo realmente no sería motivo para la división entonces el gran llamado que nos hacen las lecturas de hoy especialmente el evangelio el gran llamado es poner las prioridades en orden no es quitarle importancia a las cosas es darle la importancia que tienen pidamos de dios esta sabiduría porque la necesitamos porque la necesita la iglesia amén